Un nene de 8 años pidió ayuda para su mamá, una mujer golpeada. Lo hizo de la manera en la que podía, en la manera en la que le salía. Tenemos algunas imágenes para compartir. Este nene, repetimos, de 8 años, fue a pedir ayuda a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Porque sabía que su mamá era víctima de violencia de género. Inmediatamente las alumnas que escucharon lo que contaba él, llamaron al 911. Cuando la policía llegó a la casa, encontró a un hombre que intentaba escapar. Y a una mujer de 24 años que le denunció por atacarla. Esto ocurrió en la zona de Riobamba, 300 Bis. La mujer, que es la mamá del chico de 8 años, es también mamá de otros dos nenes, de 2 y 6 años. Fue asistida por lesiones en el cuerpo y el hombre quedó arrestado. Los tres hermanitos fueron trasladados a la casa de sus abuelos, que viven en ese barrio. Ya estamos en línea con Pablo Bagli, jefe de la Comisaría Segunda de Rosario. Entonces, este nene de 8 años pidió ayuda en la Facultad de Psicología. Sí, es así. Como vos bien relatabas, es de resaltar la valentía con la que este chico pudo desenvolverse y poder ir a pedir ayuda. Y bueno, fue bien escuchado. Y las personas adultas que lo socorrieron, también con el mecanismo de llamada al 911, tuvo una pronta respuesta. Y por suerte, los móviles que acudieron al lugar pudieron dar con la detención del agresor. Llegan al lugar y sus agentes, ¿con qué se encuentran? Este chico, bueno, tras padecer y observar lo que la mamá había vivido, tiene dos hermanos más, uno de 2 y uno de 6 años, pudo salir de este hogar precario, esta vivienda precaria que habitan. Y al llegar a la Facultad, un grupo de mujeres lo socorren. Por suerte, dan, aportan al 911 las características del papá, porque el papá se había retirado de la vivienda. Y el móvil, tras la pronta respuesta, logró dar con la aprehensión de este hombre de 40 años. Bien. ¿Y cómo sigue? ¿Él está detenido? ¿A disposición de quién? Sí, nosotros, tras la detención, bueno, fue demorado, trasladado a la dependencia policial, se lo pone a disposición de la Fiscalía de Fragancia en turno, y tras consultar con el doctor Santana, Rodrigo, que fue el que estaba de turno en la Fiscalía, se dispuso la detención, y en el día de hoy, en horas tempranas de la mañana, tuvo la audiencia imputativa. Claro. Ahora, este nene de 8 años tan valiente, y sus hermanitos, ¿están con los abuelos? Sí, por suerte, el personal policial, sensibilizado por la situación, habló con los menores, le manifestaron que sus abuelos vivían ahí en la zona, es una zona de Villa de Emergencia, y pudieron andar con los abuelos maternos y lo dejaron a cargo de ellos. Claro. Ahora esta persona va a permanecer detenida, seguirán una serie de trámites, se impone una perimetral, entendemos que eso ya es terreno de decisión de juez fiscal, pero, ¿de qué manera se puede proteger a esta mujer, que ha sido víctima de golpes? Bueno, como yo te comentaba, por suerte, el grupo de personas que la auxiliaron, que auxiliaron al menor, ahí en la facultad, se ocuparon de la contención también, este grupo de alumnos, de la facultad, se ocupó de la contención de la mamá, la acompañaron hasta el nosoclómeo, donde fue trasladada para que tenga alguna contención médica, y bueno, ya después la fiscalía interviniente le dará su auxilio correspondiente, nosotros en la ciudad de Rosario tenemos una fiscalía especializada en hechos de violencia de género, que tomará intervención, y le dará la contención a esta señora que corresponde, ¿no es cierto?